El gobernador del estado trabajará de la mano con los abogados que ejercen en la entidad para concretar todos los proyectos que sean en beneficio de su labor y del interés de la gente enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al sostener una reunión con los miembros de la Barra Sonorense de Abogados Marcos Arturo García Celaya, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, recibió al gobernador Padrés y reiteró el apoyo con el que se cuenta de parte de la organización que preside en cuanto a trabajar por el bien de Sonora. La Comisión Nacional del Agua informó que hoy se registró en Sonora una temperatura mínima de menos 2 grados centígrados en la región serrana, donde se pronostica que continuarán los amaneceres fríos. Cuatro delfines llegarán a Guaymas durante la segunda quincena de enero del 2013 para cumplir con el programa de terapias establecidas en el delfinario Sonora, aseguró Carlos González Némer. ¡Gracias! ¡Gracias!